79 años de insistencia en el mercado de salud de nuestro país no pueden pasar a ser percibidos. Es importante destacar y reconocer que este es un nuevo aniversario, en consecuencia del gran esfuerzo y colaboración de todo el recurso humano encauzado históricamente desde la gestión originaria de los socios fundadores y que ha proseguido en los sucesivos directorios con similar perseverancia, permitiendo la subsistencia de una de las empresas con más tiempo de trayectoria en la ciudad. Por estos motivos, el día de hoy debe simbolizar, por un lado, el festejo por los logros alcanzados y por otro, el de asumir el firme compromiso de realizar todo aquello que ha quedado en el tintero. Lamentablemente, en los últimos años, una innumerable cantidad de empresas de salud han desaparecido del mercado. Por supuesto que la causa principal tiene que ver con una cuestión económica financiera. Esto, que representa a simple vista un dato estadístico en nuestro sector, implica sobre todas las cosas la disminución de uno de sus principales recursos, y es el número de camas disponibles. Por ello, este aniversario de nuestra clínica nos invita inevitablemente a reflexionar acerca de la realidad actual y fundamentalmente sobre la necesidad de planificar nuestro futuro en un escenario distinto cada año. Vamos a realizar algunos homenajes. Vamos a comenzar y vamos a invitar al doctor Gustavo Crivelli. Realmente, lo primero que quería era agradecer al directorio de haberme honrado con esta posibilidad de decir unas palabras de Massín. Que en esta época donde los médicos estamos tan fustigados por la sociedad, a veces por los abogados, él hizo honra a esas palabras, al ir mucho más allá de la obligación. Y como hablaba con el señor Clariana, él honró su función. No se honró de su función. Él era el jefe espiritual de todos nosotros. Bueno, agradecemos al doctor Gustavo Crivelli realmente por sus palabras. Bueno, vamos a continuar a la otra. Bueno, gracias. Quiero decir dos cosas. Por un lado, unos sentimientos encontrados. Por un lado me siento una reliquia. Creo que soy el médico más viejo que está ejerciendo el camino. Y seguro que el más antiguo. No sé si habrá alguno que hace 50 años que está ejerciendo. Lo siento, además tengo una familia, tengo ocho hijos, ocho nietos. Pero realmente es como una reliquia. Pero por otro lado, me siento feliz porque después de tanto tiempo y después de haber tenido una vida profesional y pública bastante complicada, llegar, llego a esta altura y me siento muy respetado por mucha gente. Mucha gente me respeta y mucha gente me quiere. Bueno, esas dos cosas que son en realidad lo que buscamos en la vida, que los pelis no quieren, yo creo que las he logrado. Siempre cuando hablamos o hacemos referencia a los distintos puestos de la clínica, cuando hablamos de enfermería, sabemos que estamos hablando de vocación. Sabemos que es muy difícil ser enfermero si no hay una vocación y más si son 30 años en la función. Así que muchas veces cuando hablamos de enfermería, sabemos que tiene un doble, una doble fuerza, digamos, por su vocación, por su desempeño, por su compañerismo. Así que bueno, invitamos a Lidia Cejas, por favor, que se pueda acercar. Bueno, agradezco a todo el fronteo de médicos, compañeros y mi familia. Estoy más agradecida. Y bueno, si viene otro 30 años más, lo haré con mucho gusto. Gracias. Bueno, quien ha pasado al régimen pasivo, digamos, en su actividad, es el doctor Ricardo Pico y pido un fuerte aplauso también. Bueno, le agradezco de todo corazón a los directivos y a toda la gente que me ha campañado estos años, los que me aguantaron, los que me soportaron y los que me permitieron ser. Y el deseo más profundo para que esta institución siga en el nivel que está. Gracias de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.